Para el Estado, nosotros somos invisibles y aquí no sucedió nada. A mi esposo lo llevaron en el año 92. Nadie daba razón, nadie dio razón. Nunca nos han contestado por qué no nos quieren reconocer. Y esa ha sido nuestra lucha y será nuestra lucha. Para exigir que Boyacá sea reconocido como un territorio víctima del conflicto armado, pero especialmente que la provincia de Lengupá sea reconocida como una provincia, como un territorio donde hubo unas afectaciones colectivas y donde la reparación también debe ser colectiva. Mi trabajo es como madre... Trabajar hasta en el campo. En mi ganado y en el café. ¿Cómo se llama su esposo? José Agustín Mendoza Vargas. Él tenía 30 años cuando se lo llevaron. Porque al menos uno lo hubieran quitado la vida y se lo hubieran dejado por ahí. Uno dice, mire, al menos tu sepultura, uno lo vio, uno sabía... Hace duelo, hace duelo. Sí, o a dónde iba uno, a rezar, a llevar flojecitas, a ver qué quedaron en el cementerio. Pero esta vaina, sí, es muy duro. Él salió así, lo llevaron. Pues yo no lo vi más, sino saliría acá, de aquí hasta allá a la esquina. Y se quedó uno. Ese tipo buscó por todo lado, buscaba armas. No encontró nada, se quedó ahí, después me hacía preguntas. Bueno, que si yo era sabidora de alguien, de los paramilitares, de alguien le dije, no señor, yo no sé. Lo único que sé es que están aquí en la vereda. Y eran ellos mismos, él era él mismo. En esta zona estuvieron los Buitrago como líder con Martir Llanos. Realmente los Buitrago son unos conciudadanos del municipio de Paez. Digamos que de alguna forma se criaron con nosotros, estudiaron con nosotros. Nosotros los conocemos, sabemos quiénes son, quiénes son sus familias. Entonces, ¿qué sucedió hoy? Cuando vino Jair Clare, el israelita, a hacer entrenamiento en Puerto Boyacá, Héctor Buitrago, que es el padre de los Buitrago, era compadre de Víctor Carranza. Entonces, lo que yo tengo entendido y deducido es que él estuvo en el entrenamiento que hizo Jair Clare en Puerto Boyacá. Y a partir de eso, ellos se dividieron el territorio. Entonces, los Buitrago quedaron con esta parte, que da contra Casanare, con Casanare, con Meta y Baupes. Con el tiempo, con el cuchillo, pelearon por territorio. Entonces, Buitrago se quedó con la zona de Meta, Casanare y toda esta parte aquí para abajo de Ima, que hace parte de Boyacá. En Lengupá hay muchos lugares irregulares de disposición de cadáveres, lo que comúnmente se conoce como fosas comunes. Dentro y fuera de cementerios hay muchos lugares que han sido designados por los actores armados para garantizar el ocultamiento, para garantizar la desaparición. Estamos en un territorio hermoso, en un territorio que es muy biodiverso, que es rico en sus suelos, pero que también esconde en sus suelos el desastre y el vejamen de la desaparición forzada. Yo pasé la denuncia como, yo no recuerdo, como a los tres años, no recuerdo bien, porque por el miedo que a mí me daba, que nadie iba y ponía una denuncia, yo los vi en el pueblo tomando, tomaban, vine a la policía, todo en junta, yo decía, no sé esto, ¿qué pasa? No, yo no podía denunciar, a mí me daba mucho miedo. No, lo único, ay, mis hermanos, mis hermanos de mis hermanos se llevaron tres, dos menores de edad y uno ya mayor de edad, Beller Jiménez y José Bernardo Jiménez Martínez. ¿Usted alguna vez escuchó algún rumor de dónde él podría estar? No, no su merced, únicamente que eso lo llevaban y los votaban en la Buenavista, eso era lo único que yo escuchaba, a la Buenavista abajo, en un abismo, que allá era donde los llevaban y los echaban. En la Buenavista, pues, despeñaron muchísima gente, desaparecieron mucha gente, en unos casos les dispararon y les dispararon con el ánimo de desfigurar las personas, pero hubo algunos casos que votaron la gente viva, ¿sí? O sea, los votaron y después de votado les dispararon. Bueno, desde aquí tenemos una toma lateral, desde la cuchilla Buenavista de ambos lados, del lado de Berbeo, del lado de Páez y del lado Miraflores, vemos cómo se junta el cañón, un sitio con tanta naturaleza tan hermosa, tan fascinante y a su vez un sitio tan trágico para el territorio. El Alto de la Buenavista es un lugar que ha sido utilizado por diferentes actores armados. En la Buenavista Grande, que queda entre límites de Miraflores y Campohermoso, fue utilizado desde el año 1949 hacia el año 1953 por estos actores que participaron en la época de la violencia, en la guerra bipartidista, pero hacia este lado de la carretera, que conduce del municipio de Berbeo y San Eduardo, hacia el municipio de Páez, es el Alto de la Buenavista, comúnmente conocido, y en este lugar los actores armados hicieron presencia desde, especialmente los grupos paramilitares, utilizaron este sitio como un sitio de ocultamiento de cuerpos desde el año 1989 aproximadamente hasta el año 2005. En estos años no tenemos, porque debemos ser sinceros con ello, no tenemos un registro y un dato exacto del número de personas que fueron arrojadas, porque es muy difícil acceder a una información totalmente verídica, no obstante, desde la documentación que se ha realizado desde COSPAC y con los comités de derechos humanos de los diferentes municipios que conforman la provincia, tenemos una cifra aproximada de 600 personas desaparecidas en el Alto de la Buenavista. Hubo de todo, mira, hubo muchísimo líder comunitario, muchos líderes comunitarios. Hubo niñas, niñas violadas, niñas desaparecidas. Hubo cualquier persona que se opusiera, que dijera algo sobre ellos, ese era su objetivo realmente. Bueno, aquí estamos ya abajo de la carretera que es una carretera nacional para Villa Páez. Y aquí empezamos a descender al sitio de la Buenavista, que era donde hacían la carrera de la muerte de las dos violencias que existieron en la región de Lengupá. Nosotros empezamos el primer evento de memoria, lo hacíamos en el Parque de Miraflores. Y en el año 2014, iniciamos las peregrinaciones ya aquí al sitio, pues veníamos desde el borde de la carretera hasta el sitio donde despeñaban las personas. Bueno, este lugar es fundamental, este sitio, estas piedras, estos testigos que permanecen acá, son los testigos de la época de las dos violencias donde votaban a la gente y donde ya no se podían rescatar, no se podía hacer nada, porque es un sitio demasiado alto, más o menos tiene una altura de 500 metros, donde va a caer al río Lengupá. Y de ahí era muy difícil que se pudieran rescatar. Hacemos memoria colectiva, a veces traemos la exposición de los dibujos que hicieron los niños de la violencia, se encuentran las familias de víctimas, se encuentran como han estado, se acaban de contar sus dolores y sus penas que siempre les quedan del corazón, se cuenta en qué se ha avanzado la parte cospada en la investigación, vienen los padres, se hace la misa, se hace una homilía muy hermosa y una unión muy bonita entre la comunidad. En este proyecto hemos encontrado hasta el momento 18 lugares irregulares de disposición de cadáveres entre individuales y colectivos. En el 2019 una comisión de personas acudimos a este lugar en compañía de víctimas, de familiares, de personas desaparecidas, que es muy relevante para COSPAC, porque la búsqueda no puede ser solamente de instituciones, la búsqueda no puede ser solamente de profesionales que tengan conocimientos en búsqueda de personas desaparecidas, sino que es muy importante ese componente de la participación directa de las víctimas. El espacio reconocido o conocido como el Alto de la Buena Vista tiene la complicación de que el risco tiene una curva y en la parte de abajo está el afluente. Y entonces hay una parte donde la zona boscosa es bastante amplia, le calculamos más o menos más de 200 metros en horizontal, pero hay una zona donde es mucha más angosta. Habría que ver qué intereses tuvieron o cuáles fueron las prácticas de los victimarios en haber arrojado a las víctimas por un lugar que les fuera más propicio para garantizar el ocultamiento. Entonces en ese sentido de pronto arrojarlos con mayor fuerza al punto donde es más cercano el cauce del río. Lastimosamente también las posibilidades de manipulación del cuerpo, porque como sabemos que en la región hubo ejercicios de tortura, también desconocemos hasta qué punto algunas de esas torturas, algunos de esos sufrimientos infligidos en las víctimas pudieron haber ocasionado, por ejemplo, separación de segmentos corporales que dificulten la búsqueda, que uno pueda encontrar parte de un cuerpo en un lugar y otra parte en otra región. Pero también la nostalgia y la tristeza, porque no es fácil passar por los trasc reductionist, porque no necesitan. Para nosotras en la unidad nos queda muy importante sentarnos a dialogar con ustedes. Está en compromiso tener una reunión en las siguientes semanas con los directivos de la unidad. Gracias por ver el video.